ok señores michael capriadosa michael capriadosa lo hace de nuevo michael capriadosa lo hace de nuevo hay un vídeo que está corriendo bastante mi hermanito marco fuego me dice que me escribió pero no no yo no vi nunca ese mensaje no vi ese mensaje no de no vi que me escribiste sinceramente el curso se levanta buenísimo si usted quiere crear contenido de calidad contenido bueno quiere crecer más que crecer ser efectivo con el contenido que usted publica e incríbase en el curso que va en el curso de jesucotorra son 30 dólares está baratísimo y usted le va a sacar demasiado provecho ese curso bien vamos allá michael capriadosa señores luego del polémico vídeo de del niño que que si camino si no camino si corrió si no corrió subió otro vídeo aquí en su cuenta de instagram de algo que pasó hace un año no ustedes ok marcos y ahora si te vi marco bien ahora te mando la información tranquilo ustedes vieron como a michael se le ha acusado en repetidas ocasiones principalmente gamaliel lo ha acusado como de ocultista de brujo por usar ciertos ciertos elementos a la hora de administrar sanidad administrar liberación hecha agua hecha harina y en este caso vamos a ver lo que pasó aquí en una campaña que organiza mi hermano brady liriano organiza brady liriano en eso es en creo que catanga los minas catanga de los minas y él invita siempre a los predicadores él hace su nave al año invierte su dinero y y haces este tipo de tumor cuánto tiempo con ese tumor cinco años con un tumor en la cabeza te están tratando hace cinco años no te han dado no te han dado diálisis diálisis no es quimio vas a entrar aquí nos dice crees al que crees si hay un colmado cerca busca mucho de sal la sal sirve para purificar en este caso va a usar sal en este caso va a usar sal como un símbolo y un acto de fe para orar por el joven y que sea sano el joven de lo que tiene sirve para endulzar sirve para preservar y este que el diablo dijo que lo iba a matar el cielo lo va a preservar qué tiempo hace de eso el año pasado estuvimos aquí quiero que vean esta foto el año pasado él vino esta campaña con un tumor en la cabeza tú ves eso eso a mí me prende yo me prendo llama se siente se siente un poder se siente un poder para mí desde mi óptica esto es un milagro esto un milagro convincente esto es un milagro convincente independientemente como haya sido sea que el joven llegó a su casa y vomitó algo y vomitó el tumor o se topó y se desapareció el tumor o que sea a través de un proceso de que tomó sus quimios su cosa y se le quitó el tumor el cáncer señores por más quimio o sea el porcentaje de la persona que sanan con quimio es muy mínimo la quimio es una oportunidad pero pero eso nos quita la gran probabilidad de que tú te mueras así que sea como sea sea como sea que este joven haya sido sanado para mí es un milagro de dios y vale mucho el acto de la oración de la sal de todo eso para mí para mí vale muchísimo yo voy a tratar de comunicarme con el joven para para tener una conversación con él y que no dé de forma más detallada su su testimonio pero así como así como cuestioné intensamente aunque no no lo puse en duda o sea no lo negué porque si lo puse en duda no negué el milagro del niño así mismo afirmo y este tipo de cosas a mí sí me bendice o sea me hace creer en dios mira como ese joven que tenía un cáncer hoy en día ha sido libre de ese tumor y de ese cáncer lo que si nosotros tenemos que tener cuidado porque así como michael está subiendo estos vídeos miren oiga que sólo estoy siendo ahora mismo ahora mismo en los próximos tres meses usted va a ver instagram lleno de jóvenes predicadores subiendo vídeos de milagros mire que se lo estoy diciendo en tres meses usted va a ver muchos vídeos de gente dedique que que este milagro de que pero mucho no 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 34 ahora estamos viendo lo de michael nosotros vamos a ver una lluvia de vídeo de esto porque porque lo que con lo que sí debemos de tener cuidado este entender de entender número uno que dio hace el milagro él o sea dio hace el milagro y cuando él quiera yo como predicador como hombre de yo tengo la responsabilidad de orar por el enfermo ahora si no se sanó eso no que eso no significa que dios no me gusta a mí eso significa que dios no lo quiso sanar a esa persona me entiende porque ok ese joven fue fue sanado pero tal vez otras personas que recibieron oración no fueron sanada porque dios sana a quien él quiera dios soberano y tenemos que respetar eso me entiende tenemos tenemos que respetar eso gloria a dios por la gallardía el coraje que tiene el pastor michael de orar y de publicarlo así aunque 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 el asunto no aunque 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 como nosotros decimos aunque se guaye porque porque entendemos entender porque obviamente uno sabe que dio que que dio dio el que el que hace el que hace el milagro pero la gente cuando tú falla el milagro no vea dio la gente cuando tú falla el milagro te culpa a ti de que te falta fe te falta espiritualidad te falta monte te falta oración pero cuando dio hace el milagro entonces ya no la gloria de dios la gloria de dios la gloria de dios me entiende entonces creo que tenemos que tener un cuidado para que esto no se vea como un instrumento de buscar fama personal como un branding un branding ministerial una forma de hacer que mi ministerio se cotice más no sé si me doy a entender no sé si me doy a entender lo digo porque sé que muchos jóvenes ven van a ver este tipo de este tipo de cosas y lo van a querer duplicar y no lo mismo yo soy testigo de forma muy superficial por eso me gustaría compartir un poquito más con michael para conocer un poquito más de de este crecimiento este proceso que la ha tenido de vida porque yo he visto como michael ha crecido señores como ministro como persona como su comportamiento su actitud ha cambiado como su enfoque ha cambiado como su misma predicación ha madurado muchísimo yo yo lo he visto en el tiempo lo he visto en los últimos seis años el hombre ha transformado su su visión ministerial y eso y ahora dios está está premiándolo y bendiciéndolo con con esa exposición tan bonita entonces lo que me gustaría que los jóvenes modelaran es ese proceso que él ha tenido que vivir de transformación y de cambio y de crecimiento espiritual no no los views y los likes que este tipo de resultado produce no sé si me doy a entender porque ahorita tú te estoy diciendo algo que estoy seguro en menos de un mes menos de dos meses otra vez el instagram lleno de vídeos de jóvenes haciendo un milagro obligado obligado y lo vamos a reaccionar aquí y vamos 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 a mirar este vídeo para atrás para que ustedes se den cuenta entonces damos gloria a dios por la vida de michael gloria a dios porque todavía él sigue haciendo milagros sigue haciendo cosas poderosas sigue haciendo cosas grandes sigue estando con su pueblo bendecimos la vida de manera especial de cada persona que se deja usar y de cada joven que tiene esa aspiración también a ser usado de esa forma por dios de verdad que sí de verdad que sí así es familia mi gente muchísimas bendiciones muchísimas bendiciones seguimos activo seguimos activo contento haciendo contenido esperen mañana más contenido muchas cosas pendientes vamos a seguir disfrutando de todas las bendiciones que el señor nos da familia bendiciones para todos ustedes nos vemos en la próxima bueno luego de mucho tiempo pensándolo me anime me anime a hacer un curso para creadores de contenido en este curso para creadores de contenido me propongo a compartir de manera exclusiva las herramientas que por más de seis años me han funcionado de forma efectiva en la creación de contenido les voy a explicar lo que significa en el mundo de las redes sociales el contenido de calidad no sólo eso también te voy a enseñar a vender ese contenido cómo yo puedo hacer que ese contenido sea interesante para la audiencia que yo necesito que vea ese contenido cómo puedo hacer que mi contenido sea interesante y sobre todo lo más importante cómo puedo hacer que los algoritmos de las redes sociales trabajen a mi favor y no en mi contra no importa qué red social la herramienta funciona para todas las redes sociales cómo puedo hacer que los algoritmos trabajen a mi favor y no en mi contra el precio simbólico de este curso es de unos 30 dólares digo simbólico porque luego de que usted pueda manejar las herramientas que vamos a compartir usted va a poder ganar todo el dinero que decida ganar en cualquiera de las redes sociales este curso va a ser efectuado el jueves 2 de marzo en hora nocturna la hora va a depender del país en el cual tú vives pero esa información te la vamos a suministrar el día que te inscribas al curso sólo tendremos cupo para 50 personas a través de zoom los números para inscribirse están en pantalla pueden inscribirse desde ya mismo espero que puedas estar en este curso para compartir de forma directa contigo y transmitirte las herramientas que de forma efectiva me han funcionado para poder construir plataformas sólidas en las redes sociales y ya está más decirte que si no te suscribes a este curso te va a llevar eso no es necesario